La ciudad de Kupyansk se está convirtiendo en un nuevo punto caliente de la guerra en Ucrania. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania califica a este sector del frente como la dirección principal de la ofensiva de los militares rusos con intentos de romper la defensa. Los informes oficiales hablan de intensos combates y bombardeos, y las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que se están conteniendo. El curso de la confrontación militar fue discutido por el presidente Volodymyr Zelensky en una reunión especial de su cuartel general. Se realizó un análisis profundo de la situación actual y de las acciones del enemigo, al igual que una planificación de los pasos futuros. La región de Kharkov se ha visto especialmente afectada por la guerra desde el comienzo de la invasión rusa. Según datos oficiales, unos 10.000 edificios han sido destruidos en su mayor parte o por completo. Durante el primer año de enfrentamientos, la Fiscalía contabilizó más de 1.700 muertos solo en esta parte de Ucrania.